¿Qué pasó familia? Nunca lo aviso por aquí, pero ya está renovada la playlist de Spotify de este mes. Si muchos no sabéis que tenemos la playlist de Spotify, siempre está en la descripción de aquí de los vídeos. Espero que os la gocéis con este videazo también. No me entretengo más, quien quiera escuchar la musiquita que siempre escuchamos a diario por aquí por el canal. Y me quiera apoyar un poquito, que sepa que tiene ahí la playlist y que espero que les dé mucha caña. Link en la descripción y vamos con este auténtico videazo. Wey, no ando allá. Estoy ya por acá. Quedemos y nos fumemos uno. Y muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Depende del momento que estés viendo esto, te deseo un feliz día. Pero recuérdalo, haz de vientre bien que luego se usen trapas. Muy buenas a todos, bienvenidos como no a una nueva reacción. En este caso tenemos a Dani Riva, al Duco, el tema se llama Lo olvidaste. Un tremendo paro que salió anoche. Últimamente se están entrenando muchos temas los miércoles noche. Y no sé qué pasa los miércoles, pero también es un día ahí curioso. Por cierto, Viza, suéltate otra, pa. La verdad es que tampoco quiero entretenerme mucho en lo que es la intro de este vídeo. Lo único que, bueno, te quiero enseñar los suscriptores actuales que hay aquí. Si ya vas viendo mis vídeos un tiempo, sabéis que últimamente los estoy poniendo bastante. ¿Por qué? Porque estamos roadas tus 150.000. ¿Eso qué implica? Que vamos a llegar a 140.000 ya. No sé en cuántos estamos, sinceramente, pero mañana 137.000 suscriptores puede ser una opción muy viable. Así que suscríbete si no lo estás, ¿eh, perro? ¿Eh? O perra. Pero perra suena feo. Perrita. ¡Ja, ja! Fuera broma. Suscríbete si no lo estás, dale a like y continuemos para bingo. ¿Te imaginas todo serio? La verdad es que hay algunas intros que la gente puede pensar que estoy absolutamente loco y que debería de ir al psiquiátrico. Pero, señores, así es mi vida. Lo olvidaste. En verdad es un título todo triste. Lo olvidaste. Olvidaste estar conmigo, bebé. Sos muy linda pa' estar llorando. Por un mobo que te hizo solo pa' la ocasión. Sos muy linda pa' estar llorando. Por un mobo que te hizo solo pa' la ocasión. Os lo prometo que no sé cuántas veces lo pondré en el vídeo. Llevo cuatro veces para escuchar lo que dices. Sos muy linda para estar llorando. Sos muy linda pa' estar llorando. Por un mobo que te hizo solo pa' la ocasión. Esas bajaditas de... Me flipa. Y las gafitas dos guay también. Un gran plano, ¿eh? O sea, por ahora estoy comentando lo que estoy viendo en el vídeo. Clique es lo que ahora me está flipando. Qué bomba de plano. Mirad cómo está en medio de la nada, ¿vale? O sea, es eso, pero iluminado en blanco y con una cama. O sea, qué paranoia. Míralo, qué guapo. Eso se ha visto y salió. Se puso un conjunto nuevo que con él me usó. Y dejó que los trago hagan todos. Y ahora es culpa del alcohol. Terminé en mi habitación. Tiene un tono muy robótico, pero muy guapo. Aquí cuando eleva el tono... ¡Bua! Y ahora... Es que me estoy imaginando la voz del duco haciendo eso, ¿sabes? Que es normalmente lo que se suele hacer así en colabos. Cuidado. Es un secreto entre los dos. Y ahora, perra, no lo olvidaste. Ese vacío lo llenaste. ¡Vaya pedazo de tema! Me tendría para toda la vida, pero te cansaste. Espérate. Dale. Dani, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cómo explota así? ¿Cómo tiene ese beat? ¡Qué bomba! ¿Quién ha hecho esto? Seca fijo. Seca fijo, ¿verdad? ¿Dónde está Seca? ¿Por qué no ponéis a los productores? Tutorial de cómo averiguar quién produce esto. Nos vamos a Google. Lo ponemos. Junto al nombre de la canción ponemos Genius. Y cuando esté Genius puesto, le damos de nuevo. Y aquí vemos que le ha producido Brian Taylor, Seca y One More. ¿Quién es One More? Tatul. ¡Ole yo! Pues ahora para estos productores, porque no sé qué han hecho aquí, pero el beat es como... Es como viajar en el espacio. Y ahora perra, no lo olvidaste. Ese vacío lo llenaste. Pensó que te tendría por toda la vida, pero te cansaste. ¿Cómo? Ahora no para de llamarte. Mira cómo le baja el beat. En medio del estribillo les da igual. Ahora no para de llamarte. Pero su número borraste. Dile que tienes a otro. Eso que te hace sentir, eso que no sentías antes. ¿Cómo? ¡Duko! Llenarte el ropero, esa es mi cuenta de inversiones. ¡Cuándo todos los dioses fue al cabo de Dios abdomen. Bueno, 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 bueno. Oye, qué espectáculo de tema, ¿no? Qué, qué fucking espectáculo. Como eso de ahí sea un pezón, me muero. Llenarte el ropero, esa es mi cuenta de inversiones. Llenarte el ropero, esa es mi cuenta de inversiones. Y ahí dices tú. ¡Gámame los cajones! Tirad más barras. Todo tu problema, tengo cuatro soluciones. ¿Qué cuatro? Chingar, beber, fumar y volver a chingar. Hacértelo, beber y fumar. Hacértelo una vez más. Esto es real. Esto es real. O sea, este tema es real. Lo que estoy escuchando ahora mismo es real. Real, 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 real. Qué locura, hermano. Qué locura lo de los cuatro mandamientos del Duco, tú. Todo tu problema, tengo cuatro soluciones. Chingar, beber, fumar y volver a chingar. Hacértelo, beber y fumar. Hacértelo una vez más. ¿Cómo lo termináis en vibrato, hermano? Mira. Y la bajada de locos. Lo que le hayan puesto lucesle a estos chavales ahí dentro de los cascos se están cagando un poquito en su familia, ¿no? Ya supiste. Ese bobo toca olvidarte que pa' ti soy mejor. Me he perdido en el videoclip ya, ¿eh? Es que cerca de tu piel todo cambia de color. Es que tú eres esa que puede calmar el dolor. ¿Y qué? Y te merece más. ¡Cabo! ¡Cabo! Pero no lo olvidaste. Ese vacío lo llenaste. Eh. Pensaba que te tendría para toda la vida. Pero te cansaste. ¿Qué se ha parado en el beat? ¿Quién la ha hecho? Ahora no para de llamarte. Eh. Pero su número borraste. Eh. Dile que tienes a otro. ¿Qué te hace sentir eso que no sentías antes? Vaya pedazo de palo, brother. Vale, ahora la parte de Dani, ¿no? Él te tenía como estri para mí. Son la protagonista del film. Él siempre buscando por qué discutir. Y yo preguntando si vas a venir. Elige las prendas que quieras. Vámonos para París. Que aunque odies tanto la espera. Una fila entera si es por verte a ti. Ay. Eso está bonito. La última barra ha sido la que más me ha gustado. No lo olvidaste. Eh. Ese vacío lo llenaste. Dime que vas a meter guitarrita. Por verte a ti. No lo olvidaste. Eh. Ese vacío lo llenaste. Eh. Pensaba que te tendría para toda la vida. Pero te cansaste. ¡Como! ¡Vaya pedazo de palo la virgen! ¡Como! Y ahora el bobo va a buscarte. ¡Yé! ¿Y qué te dice eso el loco? Y dices tú. ¡Ah! ¡Vale! Y bueno, luego os presento a mi prima. Se llama Julia. Eh. En cada vídeo vengo teniendo una prima. No sé. Últimamente está saliendo que flipa. Eh. Julia tengo yo el WhatsApp. ¿Vale? De ella. Quien quiera hablarle que me hable. Vale. Como no tiene ningún tipo de sentido este tema. Y la parte que más me ha gustado. La del duco. Vamos a volver a repetir la parte del duco. Antes. Eh. Llenante roperos. A mi cuenta de inversiones. Cual de todos los dioses. Falta. Bote. Dios abdomen. Tu mereces culitos. Desasuno de campeones. Todos tus problemas. Tengo cuatro soluciones. No chingar, beber, fumar y volver a chingar. Acéptalo, beber y fumar. Acéptalo, una mamá. Ya supiste. De ese bobo toca olvidarte que pa' ti soy mejor. Vaya palo. Es que cerca de tu piel todo cambia de color. Es que tú eres esa que puede calmar el dolor. Baby, te mereces más. ¡Toma! Pero no lo olvidaste. Eh. Ese vacío lo llenaste. Eh. Uf. Me he gozado el tema hasta el final. Pa' la gente que lo está preguntando. Señores, yo me piro. Vampiro. Nada, familia. Lo he dicho. Un tremendo palo. Un tremendo hit de la nueva wave de Argentina. De nueva ya tiene poco. La verdad va pillando sus millones, sus trillones de visitas ya. ¡Qué locura! Vaya hit, tío. No sé muy bien qué decir. Son dos minutos cincuenta que me los he comido como un kebab para las cinco de la mañana. Y tampoco tengo que explicaros mucho más. Creo que con esa referencia vais serviditos. Dale a like si te ha gustado el videíto. Suscríbete si aún no lo está. Y familia, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. En una nueva reacción. Un besico. ¡Go!